Cali San Josep, número 3 de Tarragona. Es un ascensor de CERVEL. Lo ves aquí por la parte superior puede ser que tiene una placa CPU, puede ser. 6 Bueno, también el E2008288Q, ¿Lo ves? También hay otro embarque, son doble embarque 90 grados de la puerta y también son cabinas estrechas, madre mía, esa cabina es estrecha. Es estrecha. Sexta planta. Es inox acristalado. Es inox acrílico. Es inox acrílico. Es inox acrílico. vamos a ver lo que hay por la parte de arriba bueno esto es una plaqueta como cpu o alguna cosa es con tipos cpu son plaquetas lo ves son plaquetas bueno pues eso es todo gracias por ver el vídeo